Lo último en Noticias Caracol. Cerramos con noticia de última hora en Urabá. Manifestantes queman a esta hora el peaje de Río Grande en la vía que de apartado conduce a Turbo. Junto a las casetas, decenas de manifestantes incendiaron llantas y las llamas amenazan con alcanzar la edificación. A la zona fueron enviados refuerzos del escuadrón antidisturbios para contener a los manifestantes.